Arranca el día con José Corbacho, Janina Carrieri, Agustín Fernández, la participación de Sebastián Quinteros y todo el equipo de Informate Salta. La mañana de CNN. La mañana de CNN. Información. Precisión. Análisis. De lunes a viernes, de 7 a 10, por CNN Salta. 94.7. Aquí estamos. Primero vamos a saludarlo al ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, a quien tenemos en línea. Estamos en el primer programa de la segunda temporada de la mañana de CNN Salta. Lo primero que me parece preguntarles es su opinión, su reflexión de todo lo que ha ocurrido a nivel nacional con el tema de la vacunación, de la denominada vacunación VIP. Lamento mucho y profundamente, por un lado, este desacierto que ha tenido el ex ministro Ginés González García, pero a su vez destaco la política sanitaria federal que ha llevado adelante el ministro. Una noticia de mucha trascendencia para la provincia. Lo que iba a ocurrir en el día de ayer con la conclusión del tribunal de la Sala Séptima en el veredicto de la causa por el asesinato de Jimena Beatriz Salas. Estaban imputados Sergio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gaufin. En el día de ayer, finalmente, algo habíamos anticipado charlado en las horas previas, que era la sensación que teníamos nosotros que iban a absolver a Vargas y Cajal por el beneficio de la duda. Y esto ocurrió. Vamos a hablar con Sergio Vargas. Ayer fue absuelto. Sergio, José Corbacho te saluda desde CNN Salta. ¿Qué es lo primero que pensaste ayer cuando te absolvieron? Y volvieron a mi familia. Volvieron a mi familia, como siempre lo dije. Y bueno, empezó la vida de cero de vuelta. ¿En algún momento pensaste que podrías ser condenado? Porque la justicia creyó en lo que manifestaban los fiscales. ¿En algún momento del juicio pensaste, y si me condenan? Sí. La verdad, la verdad, yo estuve en el penal, y no solamente no porque estuve en el penal. Yo siempre me informé en diario, en noticiero, y veía muchos casos de injusticia. Hay muchos casos de injusticia, que hay muchachos que no hay prueba contra él, y igual están penados, ¿ves? Hay muchos compañeros que están así, así que se me cruzó a todos. 8.40 en la mañana de CNN Salta. Sumamos a Ángel Mancilla. Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Feliz día. Muchísimas gracias, chicos. Excelente inicio de semana para todos. Un saludo para la audiencia. Bueno, con informaciones que todavía siguen teniendo una fuerte repercusión en la sociedad. Sí, es el caso Gala Cancinos, o Santiago Cancinos. Vamos a hacer un repaso. El día viernes ha sido una noticia que nos ha dejado a todos, la verdad, sorprendidos. Se me ocurre que en su mayoría, chicos, teníamos la esperanza de que Gala estaba con vida, y que de esa manera la íbamos a encontrar en algún momento. La noticia del día viernes creo que ha sido yoqueante para todos, ¿no? Un caso que desde el 2017 estábamos todos expectantes y que nos preguntábamos dónde está Gala. Bueno, lo cierto que con esta noticia, que encontraron sus restos y que en horas de la tarde el Ministerio Público Fiscal ha confirmado que son los restos efectivamente de quien se buscaba, bueno, ha quedado ya acreditado por parte de los investigadores. ¿En base a qué? A las prendas de vestir encontradas, que tanto el papá como la mamá han reconocido, que pertenecen justamente a Gala, porque además no nos olvidemos que encontraron también una mochila con pertenencias muy particulares, obviamente, de Gala, y además también la pericia odontológica que se hizo el día viernes y que ha confirmado cerca de las 2 de la tarde que efectivamente se trataba de Gala, ¿no? Buen día, buen lunes para todos, que tengan una muy linda jornada. Por supuesto que la jornada va a estar atravesada por la cuestión política del día de ayer en la República Argentina, aunque los problemas hoy, por supuesto, no se solucionan, tampoco mañana ni pasado. ¿Se quedan con algo de la jornada del día de ayer? ¿Viste padre, madre de familia cuando contenta a sus dos o tres hijos comprándole lo mismo a todos y se van chochos a la cama? Bueno, así lo sentí. Es como que cada uno en su espacio quedó feliz del resultado y por ahí desde el análisis de afuera, si uno se pone un poco más fino, dice, che, no sé si tan feliz tenés que estar, pero parece que se contentaron, por lo menos muchos desde la transformación de la paso hacia la general, otros como primera fuerza y los resultados que obtuvieron, otros por volver a revivir, por así llamarlo. Entonces me quedo con eso, un meme contando la realidad vista desde adentro y el análisis que podemos hacer el resto de los ciudadanos desde afuera. Agus. Sí, yo creo que me quedo con algo que también hablábamos ayer haciendo un análisis con José Zambrano, del camino de Argentina yendo hacia el bifrentismo y no al bipartidismo, y esta noción de en Argentina va a ser ya muy difícil que un partido solo tenga la fuerza para generar gobierno y evidentemente tendremos que ir hacia frentes electorales sin ninguna duda. Y me parece que hay una confirmación de que Argentina está yendo camino a eso, a dos frentes electorales muy amplios, muy grandes, donde se dirimirán las internas y los candidatos y el rumbo de la representatividad de cada partido en cada uno de los distritos, y después dos opciones más a elegir, que son la izquierda y que es el movimiento libertario, que hoy en Capital y Provincia de Buenos Aires hizo una gran elección, porque realmente es una gran elección, porque es el único lugar en el que participaron y se llevaron cinco bancas. Yo remarco eso entre la imagen del día, un poco lo que decía Gianni, y la realidad de los mapas electorales. Uno cuando ve el mapa ve amarillo en el centro del país, el norte salvo Jujuy, pintado de celeste, y a nivel provincial solamente Capital y algún departamento del Valle del Erma con el color amarillo y el resto de la provincia con el color celeste. Lo primero es que nadie es dueño de los votos, por ejemplo, todos pensaban dónde van a ir los 30.000, 50.000 votos de los radicales, no, no son tuyos los votos, digamos. Aunque salga Correa a patear el tablero en una maniobra política, por supuesto orquestada para hacer eso, los votos definitivamente, no es que yo digo, escúchame, yo perdí, vení conmigo, eso es mentira. Que la gente te va a seguir porque, salvo algunos liderazgos extraordinarios, realmente extraordinarios, ya no son dueños de los votos.